Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Este es un video de actualización acerca de Kava, ya lo habíamos tocado aquí en el canal Pero ha salido una nueva actualización que se llama Kava 9 en su MyNet Ya fue lanzada exitosamente y quiero contarles cuáles han sido básicamente los grandes cambios que ha tenido esta actualización y básicamente es que se integran a la red de Cosmos con el IBC Integration como lo ven aquí y va a permitir adoptar o incorporar y hacer una transición entre estas blockchains y recibir los tokens correspondientes a cada una de estas plataformas incluyendo a Terra Luna, entonces ya se va a tener dentro de Kava la opción de usar las criptos de Atom, las stablecoin de Terra, que es USD, la misma Terra Luna y poder seguir haciendo las mismas funciones, teniendo las mismas funciones con las que podíamos hacer con Kava que ya fueron cubiertas en el video anterior del canal, los invito a que lo revisen para que la información sea más consistente y puedan entender de qué se trata esta actualización aquí básicamente podemos hacer staking de Atom usando la plataforma de DeFi de Kava la actualización se llama Search Atom Edition o Aron Edition y va a permitir tener hasta un 500% de API en algunos pares repito usando el IBC de Cosmos, entonces aquí vamos a poder ganar, vamos a poder participar del Launchpad ya próximo está por entrar este Bridge de Ethereum se cuentan con más herramientas de desarrollo para todos los grupos de desarrolladores y viene mucho más entonces ya el test de esta nueva actualización, la nueva actualización, superó todas las pruebas esto fue anunciado el 29 de enero hace dos días por eso les traigo esta actualización, este video actualización y que bueno que ya pues siguen creciendo protocolos DeFi tan buenos como este en el cual se puede integrar las blockchains de tercera generación que más me gustan como lo es Cosmos y Terra están aquí, entonces eso para mí es genial porque voy a poder hacer staking con más pares con más cryptos de estas blockchains de tercera generación que en resumen pues para mí es para mí Freddy Camacho es una excelente inversión, recuerden que nada de la información que yo comparto a través de mi canal y los videos se debe tomar como un consejo o recomendación de inversión la invitación es a que cada uno de ustedes haga su propio análisis, su propio estudio y que sobre todo asuma la total y absoluta responsabilidad de las decisiones que tomen sobre sus portafolios y sus capitales aquí básicamente podemos ver que se tienen tres grandes productos que son préstamos, dejando nuestros criptos como colateral, nos hacen préstamos en stablecoin el LEN donde podemos también pedir prestado y el SWAP para intercambiar de una cripto a otra aquí el ecosistema pues nos muestra que ya ha superado la fase de pruebas y ya está en operación hace dos días estas son sus tres grandes características, seguro, simple y selecto solo lo mejor de lo mejor está dentro de Kava, aquí nos presentan algunos recursos como podemos acceder al Github y a toda la documentación, si ustedes quieren ahondar sobre la información, recuerden que esto lo vimos en el video anterior pueden utilizar el Cosmos SDK para los desarrolladores, los que entienden un poco más de esto pueden aquí ven como lo instalan, como se pueden convertir en validadores como pueden activar los módulos específicos, etc. y dentro de Github pues están todas las comunidades para desarrollo aquí ustedes pueden formular sus preguntas y obtener respuestas de la comunidad de desarrollo y pues el objetivo de este video es más mostrarles la actualización de cómo podemos hacer aquí ustedes le dan en el Launch App y los lleva a esta página que es en la que ya estoy la forma de conectarnos con Kava lo veíamos en el video anterior la mejor forma de hacerlo es a través de Kipler entonces aquí yo ya tengo mi cuenta en el video anterior les expliqué cómo crear esta cuenta que es realmente muy sencillo, descargan el plugin para su browser ya sea Brave, Firefox o Google Chrome crean su cuenta y una vez que creen su cuenta copian esta billetera y aquí se mandan sus Atoms para poder hacer las operaciones que consideren hacer acá yo en este momento voy a conectarme a través de mi Kipler aquí me pide confirmar la aprobación de esta conexión la realizamos y aquí cuando les aparezca la billetera Kava 12 y el resto pues ya estamos oficialmente conectados recuerden que en el video anterior veíamos que dentro de este menú están todas las funcionalidades que podemos usar dentro de esta plataforma aquí lo que me interesa ahorita es recuerden que aquí en Balance podemos ver el contenido lo que tenemos en nuestra billetera aquí en Min podemos solicitar préstamos basados en el colateral de las criptos que tengamos o los assets que tengamos y esos créditos o esos préstamos nos los hacen en Stablecoin aquí podemos nosotros prestar nuestro cripto y recibir un interés por ese préstamo y en el swap podemos hacer un intercambio de un cripto activo a otro aquí en el Pulse que es donde a mí me interesa quiero ver las opciones para hacer staking de Atom y recibir recompensas en otras criptos y de esa manera pues es genial porque podemos poner nuestras criptos a trabajar para cosechar otras nuevas aquí vemos que ya tengo del video anterior tengo estos dos balances por reclamar voy a reclamarlos aquí nos pregunta si queremos hacer una reinversión como mi interés es hacer crecer la inversión se puede hacer de esta manera aprobamos la transacción y en unos segundos nos va a responder la plataforma validando que la operación de reclamar estas recompensas haya sido positiva y exitosa mientras nos responde aquí quería mostrarles que Kaba ha crecido bastante desde el último video hasta hoy ya tiene pues un supply de 6580 tokens y el total balance total bueno perdón esto es este no es el balance total este es una información de ejemplo de referencia ya les muestro en CoinMarketCap o en CoinGecko como van las cifras y esto es lo que quería mostrarles entonces es tan fácil como conectar, fondear y poner a ganar esto es lo que quería mostrarles aquí lo pueden ver en el tutorial si lo desean el paso a paso entonces conectan crean su wallet dentro de Kipler envían sus atoms a Kipler o sea este es el funding y luego conectan su wallet dentro de la plataforma de Kaba y hacen su supply para lo que ustedes quieran ya sea hacer un préstamo, prestar su dinero, hacer intercambios y empezar a ganar aquí ya vemos que terminó la transacción y la idea es que ustedes puedan elegir el par de su elección o de su preferencia aquí podemos ver las opciones que tenemos para Swap también podemos hacer votos pero en el momento lo importante es ver aquí los pools con los cuales podemos trabajar recuerden que aquí podemos también conectar nuestra wallet de atom entonces dentro de Kipler podemos hacer el proceso de conectar nuestra... aquí tengo 3.24 atoms voy a hacer el proceso de conectar la wallet de atom voy a hacer el proceso ya continuo con ustedes ya logre conectar la wallet de atom estaba conectándome, perdón la confusión estaba conectándome con la blockchain de Kaba y no con la de atom ya aquí me muestra los 3 atoms que tengo disponibles voy a cargar 3.1 para dejar el resto para cubrir las conexiones o los fees por las transacciones hago el cargue y recuerden que podemos utilizar la versión de fees baja, media o alta yo les sugiero utilizar la promedio que es la más rápida confirmen no la más rápida sino como la más accesible la más rápida es la high que obvio les va a cobrar un poco más pero lo va a ser mucho más rápido de todas formas recuerden que Cosmos es una blockchain muy rápida muy eficiente entonces no hay que esperar demasiado mientras responde acá les comento en donde estuvo mi equivocación aquí en Kipler podemos elegir al igual que en la Mat Wallet o en la Tross Wallet o en la MetaMask la blockchain con la que queremos conectarnos yo me estaba conectando con Kaba aquí y necesitaba conectarme era con Cosmos era simplemente eso ya corregido aquí simplemente le voy a aceptar la transacción y este es el que yo estoy buscando poner mis Atoms a hacer staking y recibir a cambio pues las recompensas en otras criptos aquí es donde les voy a mostrar simplemente le damos clic en cargar pero antes de pasar ahí quiero mostrarles acá lo interesante del IBC de la actualización de esta novena actualización que tuvo la blockchain de Kaba y esto es lo que a mí me llamó poderosamente la atención miren que aquí en el canal ya hemos hablado de Osmosis lo podemos poner en staking aquí la stablecoin de Terra Luna el mismo Luna AKT Atom y pues los que ya conocemos de ahí para arriba pero pues lo interesante es ver que aquí tenemos un 6.69% un 9.66% pero para entrar en detalle pues entramos dentro de cada uno y miramos cuáles son las ventajas de hacer el staking acá entonces yo le voy a decir que voy a utilizar el máximo de Atom aquí podemos descargar si cometimos algún tipo de error podemos descargar ya está cargado y aquí ya lo hemos cargado entonces aquí ya podemos entrar en balances en Pulse y podemos encontrar lo que ya está vigente y funcionando pero aquí me volvió a cambiar acá necesito quedarme en Cosmos se dan cuenta que si hiciéramos el staking dentro de Kipler sólo nos ofrece un 14.87 al año que no es malo no estoy diciendo que sea malo pero si podemos dejarlo acá dentro de Cava obtenemos recompensas en otras criptos en otros assets y aparte de eso tenemos un mejor API para hacer nuestro staking acá entonces miremos aquí en el balance y y ya vemos que que quedó cargado el el staking perdón estaba un poco distraído y no me di cuenta que ya había hecho la operación ya quedó acá el staking mire los tres Atoms ya quedaron cargados esto sería si quisiera descargarlos si quisiera si quisiera reversar la operación lo podemos hacer aquí sin ningún problema aquí hago un paréntesis y es importante entender que el staking con Cosmos nos pone un pequeño candado que para poder deshacer el staking tenemos que esperar 21 días eso en las diferentes plataformas con Cava no sucede eso mire que aquí si yo le doy máximo y le doy un load de una puedo bajar mi staking sin ningún problema y sin tener que esperar más tiempo les pido excusas por esta distracción a veces cuando estoy haciendo las cosas en vivo es más complejo porque no todo sale como uno lo espera a veces hay errores y ya quedó montado el staking en Atom y voy a recibir recompensas en 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 y en 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 entonces ya les estaré contando como como evolucionan estas recompensas y pues nada eso es lo que quería contarles en este corto vídeo mostrarles la actualización 9 como como éste source pues va a permitir integrar dentro de cava a atom y a terra luna entonces este es el paso 1 2 y 3 una vez que hayamos conectado la wallet y hayamos depositado nuestros atoms el tercer paso es hacer el supply y aquí le digo que el total del supply voy a recibir recompensas de 0.07 por ciento de ap y en atom y 46 puntos 63 por ciento de ap y en cava y en heart aquí simplemente ya le doy supply y aquí le voy a dar en low para no gastar más de saldo esperamos unos segundos aquí está el resumen de este staking entonces las condiciones son 46 punto 37 de ap y en cava y en heart y en el porcentaje de ap y que recibo en en atom por hacer este staking bueno eso es todo por hoy aquí me va a responder se demora un poquito en responder y queda en pleno mi staking de atom para recibir beneficios o recompensas en cava y en heart desafortunadamente tuve un corte fluido eléctrico y tengo que cerrar ya el vídeo no puedo esperar pero es así de simple entonces con esta actualización espero que ustedes tengan la oportunidad de sacarle provecho a estas nuevas adiciones que se suman a la plataforma de defa y de cava y puedan poner sus atoms a trabajar para ustedes o las otras monedas que están disponibles nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos pasar todo esto a usted y y y y Gracias.